Es realmente fabuloso, excelente, maravilloso, una asistencia tremenda, el público una vez más nos ha respaldado, han venido de todas partes, personas que vienen de Long Island, de Nueva York, de Connecticut, New Jersey y de otros estados. Podemos decir que realmente hemos tenido bastante nuevos platos, innovadores y agradables, que le agradan al público, al público peruano y al que no es peruano también. El objetivo de nosotros, la Oficina Comercial de Perú Nueva York, es apoyar al producto peruano, para que la gente sepa mucho más de qué está en el mercado americano para el consumidor peruano. Ahora la comida peruana está en uno de los mejores del mundo y gracias a todo el equipo de los cocineros de exteriores de Perú, de otros países.